Ustedes lo van a calificar, ustedes lo van a calificar, vamos, primero, todos, bailando, sensual, locosa, a todo, y los muebles, 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 y los mue La primera nueva. La voy a para la segunda mujer. La voy a para la tercera mujer. La voy a para la cuarta mujer. La voy a para la última. La voy a para la última. La voy a para la última. La voy a para la segunda mujer. La voy a para la última. En general, el barrio, cálcale por arriba, cálcale por arriba Páltale, 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 píjate Páltale, páltale, pátale, páltale, 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 píjate Ahí va ya bailo Sí, allá lo agon ¿Eh? Él allá lo agon ¡Gracias! 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 y el apoyo para el sur, para el perecho, para el sur, para el sur, para los peruños, para el sur, 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 ¡Gracias! La junta para el azul La junta para los tres La junta para los tres Se tiene que escuchar más que dos hermanos les entregamos los premios Los tres ya ganaron La junta para los tres Ahora hermanos Ustedes ya vieron como se moviamos Y ahora Ellos no quieren ver a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!